El presidente brasileño, Luis Ignacio Lula da Silva, reveló este lunes que su homólogo nicaragüense, Daniel Ortega, no le atiende el teléfono desde que el Papa Francisco le pidió que abogara por la situación del obispo de Matagalpa, Rolando Álvarez, quien fue desterrado al Vaticano junto a otros 18 religiosos en enero de 2024. En una entrevista con corresponsales extranjeros, Lula dijo que el Papa le pidió que hablara con Ortega sobre un obispo que estaba preso, pero que desde entonces Ortega no le atiende el teléfono y no quiso hablar con él. La solicitud del Papa Francisco a Lula se dio en junio de 2023, durante una visita del presidente brasileño al Vaticano. En ese entonces, Lula dijo que hablaría con Ortega para que le dieran libertad al obispo, porque era necesario aprender a pedir perdón y a reconocer el error. El presidente brasileño se dijo favorable a que en todo país haya una alternancia en el poder, porque es lo más sano para una democracia. Y siempre refiriéndose a Nicaragua, Lula aseguró en esa ocasión que cuando un dirigente se pone en la cabeza que él es imprescindible o insustituible, ahí comienza a nacer el espíritu del dictador.